Bueno, 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 bueno. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Esta vez con algo distinto. Esta vez salto pasa de admin, que es lo que creo que es lo que mejor sé hacer de esto. Hace un año y medio que estoy de admin. Ahora paso para el otro lado. Entonces ustedes, ¿qué van a aprender de esta serie? Van a aprender cómo un manco como yo, que lo único que sabe hacer comando, y de eso me he dedicado todo este tiempo, juega en algo... Es como mandarme a mí, que quiero boxear, a pelear la primera pelea con Tyson, más o menos. O sea, es algo así. Pero la diferencia y lo distinto es que no voy a estar solo. No voy a estar solo porque voy a estar acompañado por grandes jugadores. Menos Maru. Y los voy a presentar ahora. Bienvenido. El primero que voy a presentar es a Beltrán o Javier. ¿Cómo estás, Javier? Hola, buenas. Estamos bien, ya preparados para empezar. Bueno. Javier me dijo, soy experto en el desierto, en el calor. Porque dice que es un hombre caliente. Vamos a ver si es cierto. Muy caliente, no sabes tú cuánto. También me acompaña Aitor. ¿Cómo estás, Aitor? ¿Devil Crazy? Buenas. Aquí vamos. A enseñarte un poquito. A enseñarme. Vamos a ver si es cierto. Porque todos se llenaron la boca de que me van a enseñar, me van a enseñar. Bueno, vamos a ver si es cierto. Pérez. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Él habla poco? No, no, micro. Sí, sí, poco. Bueno, Pérez también se llenó la boca, ¿eh? Y bueno, y ahora presentamos a lo lindo, a lo lindo, a la compañía linda que tengo. Vane. Hola. Vane es mi compañera de admin en uno de los servidores. Acá también. Acá, Vane, no te sirven los comandos. Por más que descubriste... Igual me aburrí de los comandos. Ah, es que les dé... Esa es la idea. Un año y medio tardamos en darnos cuenta que lo nuestro no es estar de admin, es estar de otro lado. Bueno, y por último, a la más importante para mí, mi princesa. Mi cachita se puso. Cachita. Cachita, ¿cómo estás, Maru? Se escucha bajito. Y mejor que se escuche bajito, porque para decir esos comentarios, lo mejor. La van a escuchar un poquito bajo, porque Maru es mi esposa y jugamos en la misma habitación. Trasladamos, si ustedes vieran el despelote que hicimos, tenemos una tele al lado de la otra, una play arriba de la otra. Esto, falta esa estar arriba mío y ya está, esto es un descontrol. Vas a dormir con el perro, Santa. Sí, sí, sí. La van a escuchar bajito, después nos vamos a organizar para que se escuche un poquito mejor. Bueno, como verán acá, me estoy haciendo el personaje. ¿Ustedes cómo están? ¿Ya está todo pronto? Ya estoy listo. Todo pronto. Bueno, me dijeron, primer consejo, hacetelo negro. Hacetelo negro. Sí, ¿cómo están los africanos? Supongo que el personaje debe ser hacetelo negro. Y chiquito, ¿no? Negro y cortito. Chiquitito. Todo cortito. Bien. Estamos en eso. ¿Y qué nombre le voy a poner? A ver si adivinan. Vane, vos que sos de adivinar todo. ¿Qué nombre le voy a poner? Beltrán, gana. No. ¿Es que le va a matar tanto? No, sí. No, lo vamos, sí. Y me voy a poner salto. No, me voy a poner salto. Es que me voy a poner salto. Y me voy a poner salto. Me van a ver el usuario salto uruguay. Y ya sé que alguno va a decir admin. Pero bueno, está. Eso voy a tener que... Ponete el corsario. Y ya está. Y los jefes. Bueno, no es mala idea. No es mala idea. Vamos a poner el corsario. Bueno, quiero contarle que estoy nervioso. ¿A dónde vamos? Depende, ¿querés vivir o...? No, sí, quiero vivir. Pérez, me mandaron a la guerra con un escarbadiente. Vamos arriba. ¿Por qué no empezamos en The Island, que lo conozco como la palma en mi mano? Bueno, me traen acá que no. Sur 1. Va a empezar. Sur 1, easy. Sur 1. Vamos. Sur 1. Y nos vamos moviendo. Sur 1. Vamos. Una apuesta personal. Apuesta personal de que no voy a morir más de 50 veces. Ese es mi desafío personal. Apostamos. ¿Quién muere más? ¿Quién es el primero que muere? Eso siempre se hace. Bueno, esto es el desierto de Scorched Air. Bueno, a ver, ¿dónde están, muchachos? Bueno, ustedes me tienen que ir diciendo incluso qué me subo en los niveles. Primero Fortaleza subiste. Fortaleza. Bueno, como verán es un por 10. Ya subí un nivel. Soy un crack. Ya está. ¿Ya terminó acá? Fin del capítulo 1. Vale, ya estamos aquí. Bueno. Yo los voy a... Uy, suben mucho la Fortaleza. A ver, ¿por dónde están? A ver, ¿ven? ¿Alguno por esqueleto gigante? Un esqueleto gigante. El mío dentro de un ratito. Vamos, vamos ahí. Dale, loco. No. Algo tech. Ahí puede ser un... Un parasaurio, ahí, tech. Sí, un parasaurio. Mirá, acá, este es el tech. ¿Vos lo viste? Uno azul. Estoy yo acá. ¿Es color cyan? Es color cyan, sí, estoy con él. Listo. Voy ahí. ¿Alguien le pegó? ¿Alguien le pegó? ¿Quién es? ¿Quién es? Tengo miedo. Hola. Hola. Ahí estamos todos. Pérez, me dijiste, vení acá. Vení acá. ¿Quién es? ¿Quién es este blanco? Estás Bane, ¿no? Estás Bane. Bane, vení, vení. Me dijeron hacerte negro y te hiciste blanca, Bane. ¿Estás viva? A vos te hicieron, a mí, ¿no? Bueno, vení con tu papayó. Vení, ya empezamos, ya empezamos. Me va uno en una piedra aquí arriba. ¿Quién es? ¿Dónde está? Ahí está. Hola. Ahí está, esqueleto. Bien, ahora sí. Hola, va pegado. Esta Fane. El capítulo 1 va a ser recoger a todos. ¿Cómo se va? ¡Mirá quién está acá! Pero fíjate lo que sé, qué físico. Yo lo vengo de escandar. ¿Esta es una tribu de enanos o qué? Sí. ¿Por qué se hace así? Vení, Bane. Vení, Bane. Pero mira la otra. ¿Vení? Mira acá. Bueno, ¿Aitor? ¿Dónde está, Aitor? Bane es la blancucha del grupo. Aquí. Hola, Aitor. Uh, Bane se reinicia el personaje. Tramposa. ¿Qué es la mierda? Bien, Bane. Encimina. Muy bien. Y vamos a poner tribu. Ahora ya podemos hacer tribu. Vamos a hacer el nombre. ¿Qué le vamos a poner? Tribu. Ponerle de nombre Asoladores. No, Asoladores no. Bueno. Yo no le pondría de momento nombre. No le pondría nombre. Los Moradores del Desierto. Estilo Star Wars. Los Moradores del Desierto. No, que lo pongan en los comentarios. Bueno. Bueno, no es mala idea. No es mala idea. O sea, que vamos a quedar sin nombre hasta que el capítulo 1 salga. Sí. Bueno, tribu del Corsario. Tribu del Corsario son por ahora. Bueno, acá está el equipo. Recordamos que no somos todos los que vamos a estar siempre. Recuerden que hay más gente. Ah, faltate, muchachos. Javi. Falta uno que estás haciendo. Ravendo. Hoy estamos esto. Vamos a ir buscando más gente para nuestra tribu. Así podemos llegar a ser alfa. Sería algo extraordinario. De pasar de ser admin a ser alfa, ya sería un golazo, ¿no? Bueno, contamos una novedad que me contó el admin. En este mapa no solo tenemos las cosas clásicas, como por ejemplo una nota explorador, sino que también tenemos otras cositas. Por ejemplo, hay dinos de aberración. Como para hacerlo un poquito más difícil, porque es un mapa fácil, tenemos también dinos de aberración. Dinos buenos y dinos malos. Como por ejemplo, Javier, ¿qué más tenemos acá? ¿Qué dinos malos? No tengo ni idea. ¿No tengo ni idea? Habrá que descubrirlo. Asoladores. Asoladores, por ejemplo. Yo creo que habrá que descubrirlo, ¿no? Sí. No, yo no quiero descubrirlo. Mejor no. Bueno, vamos, yo sigo las órdenes. Hacemos lo que ustedes digan. ¿A dónde vamos? Vamos cerca del agua. Agua es vía. Sin agua no morimos todos. Bien. Agua es vía. Y esperemos no encontrarnos por nada en el camino. Che, pasaron cinco minutos y no morí ni una vez. Muy bien. Extraordinario. Es como, acá está, miralo. Y hay bichitos de agua también. Ah, está. Esto es una papa. Es fácil esto. A los bichitos de agua tú le tienes que chupar culito. No. Sí, sí, sí. Te pones detrás y le chupé culito. Ahí le chupé culito. Espectacular. Estoy subiendo un poco los niveles. Subimos velocidad. Para ganarle al Raptor. No me desbloqueé ningún engrama todavía. Ah, esa es otra de las novedades que también me comentó el admin. Al llegar a ciertos niveles, no me acuerdo qué niveles, se te desbloquea automáticamente la montura de asolador, las alas. ¿Qué más era? Uy, me subió el video de fabricación. El cinturón. El cinturón ese con motor para subir y también la tirolina para tirar también. Todo eso se desbloquea, son de abrasión, pero también están acá en este servidor. Así que podemos ir a algún lugar alto, pero bueno, van a acceder con asoladores altos. Vamos, Pérez. Hablando de... Acá, mirá. Qué raro. Esto es nuevo, mirá. No se puede construir a cierta distancia el pozo. Eso es nuevo. Ah. Bien. Mirá qué bueno. Recién acá podemos. Está bueno. Ahí tenés un gerbo, saltó. Anda a tameértelo. Bueno, vamos a tamer un gerbo. Va a ser el primer... ¿Dónde está? Va a ser el primer gerbo que voy a tamear. ¿Qué come este muchacho? Berris. Pero si lo golpeás, golpealo. Lo tengo que golpear. Para, me... No me tengo que poner en el último slot. No. Los hervos como más rápido se tamean son con semillas de plantas. Oh, ese gato informativo. ¿Lo duermo? Sí. Uy, mirá. Mirá este, Beltrán. Beltrán conseguí uno para vos. Verdecito, como te gusta. Nivel 1. Vane. ¿Sabés de cuánto no tammeaba un dinosillo? Acá hay un gerbo verde. Ah, pero está rápido el tammeo, che. Podríamos hacer algo provisional. Y después buscar una zona. Hacemos una casita acá dentro del agua y allí metal después para ir a buscar. No, no, no le pegue con la lanza, con la lanza, no. ¿Me desbloqueo la pechera teco o no? Bien. ¡Vadita gitana, acollerato! Pegale, Santos, pegale así. Pará, vale, pará. Mirá lo que corre el bicho ese. Sí, pero por eso quería que le pegue, para que vayan para otro lado. No, no, cuidado, cuidado. La espalda. Debe ir. Ah, no, corre muy rápido. Morelletto iba a caer, eh. Se va a caer, Javi. Se va a caer. No, 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 ha hecho un quiebro a la derecha. A por ahí. Vane, vane, va, déjalos corriendo. Vamos a... No, yo voy a ir tras el morellato también con Javier. Ya no puedo correr. Ah, no, está muy lejos, Javi. Ahí volvió, mirá. Venga. Venga, venga, venga. Acá, mirá. Venga con salto, venga con salto. ¡Venga! Me canse. Uy, ramecida. Es que lo intercepto, lo intercepto. Si ahora se fuera de Morellattox, no más cercaría. Ahí, 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 ahí. Ahí, Javi. Dale, Javi. Calculo que en vez de dormirlo, lo vamos a matar. Está sangrando mucho. Es igual. Un bat. Necesitan. Dale, dale. ¡Yuhuu! ¡Yuhuu! ¡Uy, chau, uy, chau! ¡Uy, chau, uy, chau! No, 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 no pegarle más, no pegarle más. Métale más allá. No, es que fuiste Bobby, el de último golpe. No me deja ponerle nada. ¿Cómo que no? Igual te tiene que dejar, ¿no? No me deja. Ya está, ya está, ya está lo mexican. Bien. ¡Ay, de vida cómo lo dejamos, este muchacho, pobre! ¡Ay, hay quemado una lipotimia! ¡Han quemado una lipotimia! Vamos, vamos. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¡Javi! ¿Qué te pasa? ¡Me da un palasaurio! ¿Qué te pasa, Javi? ¡Mata, Comerri, que te voy a reventar cuando me levanté! ¡Arquitecta! ¿Qué te ha de saltar? ¡No va! Bueno, vamos arriba a ver. ¡Arquitecta! ¿Me ha subido el torpor hasta arriba del todo? ¡Yo no fui! ¡Yo no fui! ¡Sí! ¿Ustedes agarraron una cajita de experiencia por acá? ¡Ah, sí, acá está! ¡Sí, sí, acá está, acá está! ¿Dónde está? Lo que es basura para vos, es tesoro para mí. Un segundo nada más. Vean esto porque esto lo van a ver hoy y no lo van a ver nunca más. ¡Nunca más! ¿Están todos? ¿Estamos todo el equipo acá? ¡Miren esto! ¡Miren esto! ¡Miren esto! ¡Miren esto! ¡Un pico tengo! ¡El primer pico de mi vida! ¡El primer pico de piedra! ¡No, bueno! ¿Para qué se empieza? ¡No, para vos! ¿Querés? ¡Para vos! ¿Qué decías que nunca iba a usar el pico de piedra? Nos quejamos mucho de salto, pero el salto es el mismo nivel que todos nosotros. Un poco más inclusive. ¡Ah, viste! A nosotros el mismo nivel. ¡Viste! ¡Trabajen! ¿Qué se hace este? ¡Ey, todo lo corrupto! ¡WTF! ¡Invistió! ¡WTF! ¿Cuánto corrupto se hará bien? ¡A la vez que un corrupto! ¡Amazing! ¡Para! Parasaurio técnico aquí. Hay un Parasaurio estudio perdido. ¡Sí, hazme! ¡Ahí voy! ¿Estamos cerca entonces? ¿Quién? Aquí está el caballero. ¡Vení amor! ¡Aca! ¡Aca con papi! ¡Bienvenido! ¡Uh! ¡Sí, qué duro la vida! ¡El último golpe que vas a recibir antes de ser reatil! ¡Alguien me ataca! ¡Alguien! ¡Alguien! ¡Afecté a tiempo! ¡Afecté a tiempo! ¡Justito, justito! ¡Decima no lo vi! ¡No lo vi! ¡No lo vi! ¡Hola, Amazing! ¡Bienvenido! ¿Cómo me llamo? ¿Qué serés? Tienes que hacer otra cama porque te rompí. ¡No! No lo vi hago. Lo que pasa es que me hice la caca esta del morelatum. Si ahora no me alcanza. ¡Coto Popoyo! ¡Vení al Morillato! ¡Vení, Coto Popoyo! ¡Vení! ¡Yo tengo un olor! ¡Vení al Morillato acá! ¿Dónde estás? ¡Yo me lo palago así se recarga! ¡Aca, mirá! ¡Tengo algo para vos! ¡Gracias! Así como nuestro pico... arena o cactus, con el marlato. Yo voy a farmear agua. ¿Dónde está el cozo? ¿Y qué tengo ese? Atrás, atrás, valor. La idea es hacernos esta base para mejorar un poco los niveles y después seguir por nuestro destino final. Claro. Bien. Esto es para ir un poquito equipado sin que no nos maten los dinos, más que nada. Toma, buen dictador. Sí, no, como dictador para callarte, te voy a poner esto para callarte un poquito. No, pero ahora dale ahí, mirá. Dale justo donde están estos cactus. Dale con el lápiz. A ver. Eso es nuevo, viste. Vamos al segundo aprendizaje, donde están los cactus. A ver. Cactus. Y dale a las piedras. Cactus. No, no, estos son cactus. Mirá, vení. ¿Eso son palmera? No. Cactus. Acá vení. Cactus. Es que estabas buscando dónde está. Ah, acá trancar. Bien. Y me da, opa. Bien. Y dale a las piedras ahora. Y ahora a las piedras. Ahí tenés arena. Y piedras. Así por lo mejor. 77. Espectacular. Sí, pero el vaso así no me dura nada, eh. Igual. Y reparatelo. Perfecto. Vuelve, madura. Que te riento. Tenemos compañía ahí arriba. Lo acabo de ver. Y se me acaba de desaparecer. Vengan conmigo. Vengan conmigo. Miren ahí arriba. Ah, ja, 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 ja. Te lo vendemos. Me voy a subir un dedito más entonces, fortaleza. ¿En cuánto momento dejo la fortaleza? Estoy en 36. Sí, yo tengo en... Sí, más o menos. Yo tengo en 30. Por ahora. Eh, viene... viene tormenta. Viene tormenta. Sí, viene tormenta. Ah, ¿por el gerbo? Lo escucho, lo escucho. Sí, cuando haces eso es que viene una tormenta. Mejor nos quedamos acá y después vamos cuando pase la tormenta. Ok. Vas a agarrar la tormenta de arena y somos un pollo. ¿Escuchan el sonido que hace mi gerbo? Todo. O sea que desde que da la señal, ¿cuánto demora la tormenta más o menos? Eh, menos de 10 minutos. Bien. ¿Quieres matarlo o terminarlo? Matarlo, ¿no? Juan, el parasabre sí, el morellato, no. Oh, oh. Vamos a la tormenta. Vengan pa' casa. Eh, se va toda la energía. Y hay un weaver ahí. ¿Te diste cuenta, no? Necesito kit y si quieres. Traigan las y la tienes. Bueno, vamos a buscar. Ah, y me agarró la tormenta. Me parece. Qué bueno que nos fuimos a por metal. ¿Y ahora? Y ahora vengan pa' casa porque si no... Sí, pero te lentece, ¿no? La energía te baja. Ah, te baja energía. Mamá, ya voy. ¿Qué vas a buscar? Mamá, ya voy. Estoy llegando. Martín, vení para acá. ¿Qué tal la tormenta? A mí sí. Hay daño, amigo. ¿Dónde estás? No. No, no hay. Acabo comprobando. Me tiraste a mí, ¿no? Entré en la casa. Sí, malditos, me hicimos. Pará, tu arco. Pará. Me ve como una tormenta. Fuera. Fuera de esta tierra. Fuera. Me acabas de tirar la lanza. La lanza, sí. Sí, pueden hacer que el morellato tome agua, por favor, que está en 0 de 750. No, necesitamos colocarlo en un pozo. Si no, tenemos que ir abajo. Creo que hay algo afuera aliado. Sí, sí. Fiesta. Ay, ¿qué era? Fiesta, fiesta. 67. Qué daño. ¿Qué está pasando ahí afuera? Vamos. Fiesta, sí, fiesta. Un 2 de Kurus. Uh, esa nos viene re bien. Dale. Claro. Que no sobreviva. ¿A matarlo o a dormirlo? A dormirlo. A dormirlo. Con lanzas. Con el boomerang. Con el boomerang. Con el boomerang, claro. Con el boomerang, claro. Au. ¿Esto le da a alguien ahora? No, no le da. Ay, me mata. Corre. ¿Y el boomerang vuelve? Sí, le tenés que apuntarle al piso. No, no. Nos rompe la mansión. Nos rompe la mansión. Que nos reidea. Ah, seguro. Y viene contra mí. Bien, salto, bien. Terminada la tormenta. Que no te la rompa, ésta lo confundirá. Ah, que verá. Me tiene odio. Matalo, Pérez. Matalo y rompé el micrófono. Matalo, Pérez y rompé el micrófono. Dale, Dodikis. ¿Qué? Voy. Mira. Mira. Esto se va más juntito, mira. Vamos a tratar. Yo lo distraigo. Yo lo distraigo. Yo lo distraigo. Por aquí. ¿Cómo lo van? Que duerme la madura. Ya está claro. Que lo vaya a matar. Que lo vaya a matar. Que lo vaya a matar. No, todavía no. Está escondido. Está escondido. No hay problema. 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 No, por el todo no. Al fin no lo hay. Seguro. ¿Qué te pasa? ¿Tenés Parkinson? Linda caída hasta abajo, ¿eh? Pero ahí lo puedo hacer tomar agua El tema es cómo bajar No, bajar no va a ser problema El tema va a ser subir Bueno, yo me voy a encargar De llenar de agua el morellato, ¿puedo? ¡No! O de matarlo ¡Halíos morellato! ¡Halíos morellato! ¡Vamos! 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 El primer enfrentamiento Morellato versus Raptor ¡No me mata! ¡Que me mata! ¡Que me mata! ¡Ayúdame, Morellato! ¡No muere nunca, este bicho! ¡Me muero! ¡Chao! ¡Recuérdeme como un héroe! ¡Morellato! ¡No me voy a subirme! ¡Pelotu! ¡Primera muerte es oficial! ¡Anda te aquí conmigo! ¡Y tu gerbo! ¡Ah, sí! ¡Bien! ¡Solvieron todo! ¡Vamos parada! Porque en realidad, Javi Te lo dejé, moribundo Espero que lo hayas aprovechado ¡Sí, sí! ¡Mierda! ¡Vamos! ¡Yo te sigo! ¡Queda tranquilo que yo te sigo! ¡Jajaja! ¡Eso es un raptor biónico! ¡Sí! ¡Ok! ¡A la derecha de raptor biónico! ¡Nosotros vamos a la izquierda! ¿Dónde están? ¿Ya en la parlemental? ¡Sí! ¡Ah! ¡El río! ¡El río! ¿Por qué más el río? ¿El río es más peligroso? No, queremos llenar el... Queremos llenar el... Mi... Mi... Mi segundo apellido es peligroso, ¿tú no sabes? ¡Ah! ¡Ah! ¡Mira, un cabrón chucho! ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Me vio, me vio, me vio! ¡Me vio! ¡Ya vos también te vio! ¡Me ha coído, me ha coído, Certo! ¡Voy! ¡Ya está matando un paro de... Un paro de... ¡Muere, basura! ¡Ja! ¡A la gran venta no le puede hacer tú nada! ¡A la escena! ¡Ah, ahora, David! ¿Lo estás matando o también ando? Es frente y dos, pero no lo voy a... No lo voy a matar. ¡Ah, yo lo voy a comer también! ¡Vamos, vamos a meter! ¡No! Porque ahora mismo lo que más es falta es la quicina. ¡Vamos! Y además hay... ¡Vamos, no lo he visto, el agua, amigo! ¡Hacelo, hacelo tomar ahí! ¿Lo llevo yo? ¡Ya, lo creo mío! ¡Vamos, toma! 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 ¡Vamos, mira cómo beber! ¡Bien! ¡Eso quiero ver! ¡Bueno, ahí te lo tiré! ¡Ahí estás! ¡Muy bien! ¡Perfecto! Voy a ir a buscar un poco de metal para hacer ya la herrería. ¡Mira, aquí hay metal! ¡Cierto! ¡Bien! ¡Epicazo! ¡Perfecto! Un rato, un rato, un rato Un rato Un rato, un rato malo ¿Dejamos al morilleto solo o ayudamos? Me pega a mi Me pega a la basura No quiero morir de vuelta ¡Te agarró! ¡A lo que me vi! Bien Perfecto Bien morilleto, bien morilleto Si no me equivoco en la zona de allá arriba hay cristal Acá arriba en la montaña que estoy yo creo que hay cristal y sulfuro si tenemos orden y nos vemos unas ricas flechitas Agarra un poco de... No se que se puede Bueno Voy a ir pegando metal Vamos a captarlo ya Y metemos todo dentro del morilleto Y metemos todo dentro del morilleto Dejemos el taqueazo Tranqui... Por aquí caprosucho también creo eh Si, caprosucho es en el agua, ten cuidado Como me agarre otro ya este no lo cuento Para acá hay metal Javi, espera un poquito No, no te preocupes, con lo que tenemos... Es que si tenemos armas de piedra vamos pica menos metal que si la tenemos de metal Se traigan para hacer picos solamente, yo voy a agarrar, yo voy a matar para picos Ya la hice, la re lié No, parece que no hay Dino acá No, Javi Pues ve a jugármela yo, BANSAI No hay, jugármela A ver, subíte Párate, un momento que estoy dejando las merdas A ver... Hola A ver como se me apela No hay nada, vamos Nada Vamos a poner un poquito al día de lo que hemos logrado Ya tenemos dos parasaurios Tenemos el morellato, tenemos un raptor tech Tenemos un pozo de agua, el morellato lleno de agua Javier fue... ¿Quién es hoy toca pierna? Ese es perro Ese es perro Ah, Macy Me sonaba más a un tipo que hace fisicoculturismo como vos, pero... Hoy toca pierna No, yo soy el... el... no sé qué El no sé qué Así que, este... volviendo Ya tenemos todos esos dinos Tenemos una basecita de paja Por lo menos, algo es algo No, la doble Ah, ya estamos empezando a doble, perfecto Pero brillante Ya hemos progresado bastante, estamos en esta zona Bueno, y así vamos terminando el capítulo de hoy Avanzamos lindo, eh Para hacer que soy nuevo Miren todo lo que les hice Y Pérez hizo fuego Vane hizo el... el... este caldero Y todos los otros dinos los también yo Ustedes lo vieron Todo esto lo hice yo Bueno, no hice nada Pero colabore por lo menos Y fui el único que murió Medio mal que a Macy me sacó... A Macy, uno a uno, eh No tengo... Bueno, y así terminamos el capítulo 1 La verdad que hemos hecho bastante Miren el equipo, qué equipazo que tenemos, eh A mí se hiciste demasiado grande Bueno... Ya tenemos dinos, tenemos dinos Tenemos una base espectacular de paja Pero miren En un ratito hicimos todo esto Acá se aprende facilísimo, eh Nos despedimos Nos vemos en la próxima Chau, chau Adiós Chau